La persona que está privada de su libertad sigue siendo un ser humano. Tenemos que trabajar mucho con la sociedad en general porque seguimos estigmatizando a las personas que han estado en prisión y creo que de inicio pues ahí ya estamos quitándole sus derechos humanos a las personas que por algún motivo han estado en prisión. Mi nombre es Gilberto Rivera Razo, soy presidente de la Fundación La Fuerza Esté en Ti. La Fundación La Fuerza Esté en Ti nace a raíz de una experiencia personal. Tuve la fortuna de poder vivir casi cerca de ocho años dentro de prisión. Y a raíz de esta experiencia es donde nace la intención de poder defender, de promover y sobre todo darle el valor a los seres humanos que están y que estuvimos o que hemos estado dentro de prisión. La organización se funda en el 2015 de forma pues un poco informal y ya se constituye formalmente en el 2016. En octubre del 2016 es cuando se constituye formalmente la organización, pero ya venimos realizando trabajos desde antes. Creemos en la organización, tenemos una filosofía muy clara y sabemos que promoviendo y respetando los derechos humanos logramos promover y lograr la prevención al delito, la reiniciación social y una vida digna de cada una de las personas que están dentro de prisión. La organización es formada a partir de un grupo de jóvenes mexicanos que tienen el mismo interés que nosotros de lograr un país con equidad, un país inclusivo, un país en armonía, en equilibrio. Normalmente hay mucha gente que se une al voluntariado por parte de la sociedad civil. Hola, mi nombre es Norma Guadalupe Razo Rivero y mi cargo dentro de la fundación es la de salud integral. Yo me dedico a reclutar psicólogos, doctores, psiquiatras, tanatólogos, en fin, todo lo que se requiere para la salud física, mental e integral de una persona privada de su libertad. Cada uno de los proyectos y cada uno de los cursos que impartimos, todas las clausuras son un gran logro porque estamos trabajando en situaciones de total hostilidad. Estamos trabajando con personas privadas de su libertad que se encuentran al límite de todo su ser, al límite en cuestión física, en cuestión espiritual, en cuestión emocional. Entonces el trabajar se complica un poco adentro, pero una vez que empezamos los cursos se va dando de forma que siempre en lugar de que nosotros podamos compartir algo con ellos pues salimos llenos de enseñanzas y llenos de cariño y de amor por parte de las personas que están privadas de su libertad. Soy Carla Paulina Ramírez Gaitán, soy tallerista del coro del Penal Menino de Pechuca. Es una experiencia fuerte en todos los sentidos, una gran experiencia porque mueve como cosas que uno tiene todavía que tratar de encontrar la manera de que resuene lo que uno está intentando ayudarles a procesar, a sanar, a depurar, a transmutar y que ellas puedan lograr justamente este proceso que sería un proceso más espiritual. Nosotros tenemos una metodología ya establecida por parte de una organización que nos certifica en donde esa metodología es la que seguimos dentro y fuera de prisión. Nosotros trabajamos con la intención de poder reducir la delincuencia del país a lo más posible que se pueda. ¿Cómo lo logramos esto? Es a través de la reiniciación social y la prevención al delito. A nivel estatal en prisiones como Tulancingo, Ixmiquilpan, Pachuca. A nivel federal trabajamos en las prisiones de máxima seguridad, por ejemplo, el altiplano, Puente Grande, que es en Jalisco, en Hermosillo, al parecer es la número 9. Trabajamos en Oaxaca, que también es una prisión federal. Trabajamos en el penal estatal de Chiapas. Trabajamos en el penal estatal de Querétaro. Y tenemos, el proyecto es a nivel nación, la intención es que podamos reducir el índice delincuencial a nivel país a través de las herramientas de transformación personal que nosotros compartimos con la persona que está privada de su libertad. Mi nombre es Yamile Ávila Saucedo. Yo tengo la dirección de capacitación laboral en el penal de Pachuca. Ofrecemos una herramienta de transformación muy importante a las personas que se encuentran privadas de su libertad, ya que en el tiempo que se encuentran en su reinserción, podemos ayudarles positivamente en proporcionarles una fuente de empleo, ya que cada hacer es impresionante porque cuenta con una habilidad, una creatividad y una actitud muy, muy, muy importante. El objetivo de estos talleres es que tengan un ingreso, que puedan ofrecerles un sustento a sus familias y a ellos para una reinserción positiva. Hago este pequeño video para contarles un poco sobre mi experiencia con la Fundación de Fuerzas Tantí, que en lo personal me fue de mucha ayuda. Vivir dentro de prisión no es nada fácil y a pesar de tener el apoyo de mi familia, aún así las cosas se complican ahí dentro. La Fundación me ayudó a llevar el encierro de una manera diferente, de una manera distinta, gracias a los talleres, gracias a los programas. Me ayudó mucho a encontrar esa parte de mí que yo quería haber perdido, que era un talento con la música. Hola, buenas tardes. Estoy aquí para comentarles, compartirles que hace ya un año que salí del sistema penitenciario. Estuve dentro de él más de dos años siendo inocente. Hace un año, gracias a que se comprobó mi inocencia y salí absuelta, ya estoy afuera. Pero quiero compartirles que esos dos años y medio casi que estuve dentro, la Fundación, la Fuerzas Tantí, que está generando soluciones, me ayudó bastante. Me ayudó en el sentido de que gracias a la Fundación que encabeza Gilberto, gracias a él, pude tener varios cursos. Algunos de ellos de superación personal, algunos de psicología y los más importantes, aquellos cursos que te prestan herramientas, que te dan herramientas para que cuando sales del sistema penitenciario te puedas rehacer tu vida, una reinserción social, que eso es lo que se desea tener. El principal reto que tiene la organización es poder sensibilizar a la sociedad en general de que no estamos trabajando a favor de la gente que comete un delito. No estamos trabajando a favor o defendiendo a la persona que haya cometido un mal social. Estamos trabajando con el ser humano, estamos trabajando con la persona, con la esencia del ser. Es algo realmente en este momento motivador poder platicar mi experiencia como madre de alguien que estuvo ocho años casi privado de su libertad en las cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos y de nuestro querido México. Es una experiencia que es lejos de ser dolorosa, que sí lo fue exageradamente en el principio porque yo no podía creer que mi hijo pudiera estar en una cárcel de alta seguridad en los Estados Unidos. Sin embargo, me costó mucho tiempo, mucho trabajo, muchas lágrimas, mucho esfuerzo a entender qué estaba pasando. La Fundación cree firmemente que el acto no determina a la persona. No eres lo que crees que eres, sino que siempre somos algo mucho más, algo mucho más expansivo, solo es cuestión de que podamos ir a esa fuerza que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué pasaría si eso que uno piensa que es lo peor que te ha pasado en la vida puede ser lo mejor que te ha pasado? ¡Gracias!